Hola mi queridísimo Scorpio, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal. Antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Scorpio que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Scorpio millones de gracias de corazón. Dicho esto que es lo más importante para mí quiero recordarte que son lecturas generalizadas y que es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Scorpio pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte. Esta lectura es para Scorpio de Sol, Luna, Ascendente y Venus. El Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente cómo te muestras o cómo te ven los demás y Venus el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Por eso mi queridísimo Scorpio es muy importante que también sequees la lectura de tu Ascendente para complementar esta. En esta lectura de esta semana voy a, el final, el oráculo que voy a utilizar al final de la lectura va a ser el oráculo del amor. Si quieres esperarte hasta el final del vídeo para ver qué es lo que te depara esta semana, la semana del amor, la semana de San Valentín para ti te invito a que lo hagas. Vamos a ver qué energía se nos va a mover, se te va a mover mejor dicho a ti mi queridísimo Scorpio esta semana. Una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está. En la mesa, fíjate, se nos queda la carta número uno y ahí vemos a Venus, es normal, esta carta representa a Cupido, es el jinete y esta carta nos viene a decir, nos viene a traer mejor dicho buenas noticias. Esta carta te invita al movimiento, ¿vale? Te invita al amor, al amor verdadero, ¿vale? Al triunfo. Este jinete representa a Cupido, mi queridísimo Scorpio. Esta carta es la que nos va a guiar tu lectura de esta semana. Fíjate qué bonita porque es la carta de Cupido y ahora mismo vamos hacia San Valentín, ¿vale? En la base se nos queda, fíjate, la carta del ataúd, la carta número ocho. Vemos ahí a un sarcófago. Esta carta nos viene a indicar que va a haber un nuevo comienzo, ¿vale? Que algo nuevo va a empezar. Es una carta de fuerza interior, de plenitud, ¿vale? Es una carta también que nos puede indicar, pues, que necesitas un descanso. Pero yo creo que viene más a decirnos que algo va a llegar a su fin para dar pasos a cosas nuevas en tu vida. Vamos a ver qué nos quiere decir las cartas del tarot para ti. Una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está. Fíjate, otro ocho, el ocho de copas. Y este era el ocho, ahora el ocho otra vez. Una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está. Fíjate, el tres de copas. Una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está. El emperador. Una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está. La rueda de la fortuna. Una cartita. Ahí está. Y el seis de bastos. En la base se nos queda, fíjate, la sota de oros, mi queridísimo Scorpio. Esta carta maneja la energía de acuario. Las sotas son mensajeras, son personajes de la corte que nos traen mensajes. También pueden representar a personas jóvenes que van a aparecer en tu vida. Esta sota nos trae una propuesta financiera para ti, mi queridísimo Scorpio. Nos trae un mensaje de prosperidad. Nos dice que como que nos desafía a analizar y actuar. Nos indica, pues eso, que te va a traer noticias o oportunidades materiales, ¿vale? Y que tienes que ser práctico y prepararte para lo que va a venir. Fíjate porque ahí se nos ha quedado la carta de que algo va a finalizar. Y aquí como que va a haber un nuevo inicio. Pero un inicio a nivel financiero, ¿vale? Mi queridísimo Scorpio. Porque fíjate, empezamos la lectura con el ocho de copas. Y aquí se nos ha quedado la carta número ocho. O sea, el ocho va a ser importante en tu vida durante este mes, durante estas semanas, durante el mes que viene. O quizás sea el mes ocho. No sé, es un número que te va a marcar durante estos días. El ocho de copas, vemos ahí, pues a una persona como que está dejando atrás el pasado y está, sin mirar atrás, está directo avanzando. Esta carta nos puede indicar, pues justamente lo que nos indica el ocho, la carta número ocho, la del sarcófago. Nos invita, nos dice finales, ¿vale? Como que ya estás aburrido o aburrida de la vida que has llevado y esta carta te está diciendo que va a haber un movimiento. Quizás te desplaces de país o de ciudad, ¿vale? Pero que ya estás cansado de esa vida y que necesitas ese movimiento y tomar acción. Esta carta maneja la energía de Piscis, Cáncer y Capricornio. Y si tú haces eso y dejas atrás lo que ya no te sirve y avanzas, acabas con eso y agarras ese movimiento y te desplazas hacia donde tú quieres ir, fíjate porque nos sale el tres de copas, mi queridísimo Scorpio. Esta carta también maneja la energía de Libra de Cáncer y de Piscis y nos viene a decir, pues que va a haber un desprendimiento, te vas a desprender de cosas. Y cuando tú te desprendes de algo, lo vas a celebrar, mi queridísimo Scorpio. Que vas a agarrar esa confianza, esa seguridad, ¿vale? Y que vas a, esa alegría, vas a volver a ser alegre, vas a volver a sentir esa alegría dentro de ti. Que va a haber mucha diversión y mucha celebración. Pero si tienes que pedir ayuda a otras personas, pues pídelas, mi queridísimo Scorpio. Porque fíjate que luego se nos queda la carta de El Emperador. Esta carta maneja la energía de Aries. Y esta carta de Aries, igual que aquí, ¿dónde nos ha salido? Ah, no, es en otra lectura, perdón. Aries es el inicio, el inicio de la primavera, ¿vale? Y esta carta del Emperador nos está diciendo, nos quiere indicar, pues que quizás hayas estado un poquito frío o fría en tus situaciones que te rodeaban, ¿vale? Las situaciones que te rodeaban. Pero que ahora tienes que coger disciplina, perdón, agarrar disciplina, poder, organización y estructura para esos nuevos comienzos que vienen. Tienes que agarrarlos con muchísima estructura para que se lleven a cabo, ¿vale? Y si tienes que pedir también, porque el Emperador también representa a una persona sabia, que sabe de lo que habla y lo que dice, ¿vale? Como un arquetipo del padre. Pues si tienes que pedir ayuda a una persona que sepa cómo manejar eso que tú necesitas, pues pídela. O sea, pídela, porque el 3 de copas también nos está indicando eso, que pidas ayuda. Luego seguimos con la Rueda de la Fortuna, mi queridísimo Scorpio. Esta carta, la Rueda de la Fortuna, nos viene a decir, pues lo mismo. O sea, va a haber un cambio, va a haber buena fortuna, va a haber suerte, vas a fluir con la vida. O sea, vas a tener un movimiento, pero un movimiento rápido, ¿vale? Como que vas a encontrar, te vas a encontrar con personas nuevas que te van a ayudar a realizar lo que tú deseas y esos cambios se van a dar. Y cuando agarres esos cambios de esa noticia que nos va a traer la Sota de Oros, esa noticia financiera, esos finales, y dejes atrás todo eso, vas a llegar a triunfar, mi queridísimo Scorpio, ¿vale? El 6 de bastos maneja la energía de Leo y de Aries, ¿vale? Esta carta nos viene a decir, pues que va a haber éxito, que va a haber un reconocimiento social, una victoria material, que vas a ver el deseo del éxito, mi queridísimo Scorpio. Que va a haber una victoria externa, va a llegar algo muy bonito a tu vida que te va a cambiar la vida de golpe. Porque fíjate que el jinete también son noticias que llegan. O sea, por la Sota de Oros y el jinete te van a traer noticias, esas noticias te van a llevar a un final, vas a dejar atrás todo lo que ya no te vale, lo que ya no te sirve, no vas a mirar hacia atrás nunca más, vas a lanzarte hacia adelante, quizás tengas que pedir ayuda, pero que esos cambios se van a dar para llegar así al triunfo. Vamos a ver qué más nos quieren decir para ti el universo, tus ángeles, tus guías, tus maestros. Una cartita para Scorpio, por favor. Si esta lectura, mi queridísimo Scorpio, te está gustando y está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Muy bien, una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está. Muy bien, una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está, se volteó. Una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está. Muy bien, en la base se nos queda, fíjate, la carta número 54, la voluntad. Y te dicen, sé decidido o decidida, avanza apreciando la persona que eres. Entonces, fíjate, tienes que poner toda esa fuerza de voluntad, como te dice la sota de oros, ¿no? Que, pues que si vas a aprovechar esa oportunidad que la sota de oros te trae, ¿no? Esa propuesta financiera y que la aproveches y que avances, que avances hacia adelante. Porque fíjate que con el 8 de copas y el 3 de copas, nos han salido muchas copas. Eso es tu energía, mi queridísimo Scorpio, y la de cáncer y la de piscis, ¿vale? Nos sale la carta número 7, y te dicen las buenas noticias, o sea, siguen saliendo noticias para ti, mi queridísimo Scorpio. Vemos una paloma, cómo sale al vuelo del sobre, o sea, estás bendecido. Y te dicen, al alegrarte de la felicidad del éxito de los demás, ello repercute en ti de forma natural. O sea, tienes que alegrarte de esa felicidad, pues fíjate que te sale con la carta de la celebración. De esa felicidad de los demás, si tienes que dejar a una persona atrás, una situación atrás, pues déjala, alégrate por ellos, bendícelos y dale las gracias por lo que te han enseñado. Así, si tú te alegras del éxito de los demás, atraes el éxito hacia ti, mi queridísimo Scorpio. Porque con el emperador se nos queda, fíjate, la carta número 33, un número maestro para ti, la meditación. Y te dicen, libérate de tus preocupaciones habituales que se alimentan de tu propio ego. Fíjate, mi queridísimo Scorpio, con el emperador, con la estructura, con la organización, con el orden, pues lo que te he dicho antes, quizás has estado un poquito frío y has estado retroalimentando ese ego. Pues lo que tienes que hacer es liberarte de esas preocupaciones y escuchar a tu corazón. Porque fíjate que luego con la rueda de la fortuna y el 6 de bastos, el triunfo, el movimiento, las nuevas personas, la buena suerte, el fluir con la vida, el salir triunfante, el éxito, el reconocimiento social, esa victoria, nos sale la carta número 16, la espera. Y nos vuelve a salir otra paloma. O sea, estás bendecido, nos han salido dos palomas. Y te dicen, desear las cosas intensamente y sin impaciencia es la clave de tu éxito. No tengas prisa, mi queridísimo Scorpio, por querer que lleguen esos cambios ya. No, o sea, tienes que ir paso a paso, paso a paso. Tienes que desearlas, pero desearlas de verdad, desde el corazón y sin correr, poquito a poco ir poniendo el granito de arena para llegar a ese cambio y a ese triunfo. Vamos a ver qué nos quieren decir las hadas para ti. Fíjate, ya salió una carta. Una cartita para Scorpio, por favor. Si esta lectura, mi queridísimo Scorpio, te está gustando y está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like. Ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Muy bien, una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está. En la base se nos queda, fíjate, hija. Y te dicen, la respuesta a tu pregunta está relacionada con tu hija. Bueno, mi queridísimo Scorpio, no sé si tú tendrás hijos o tendrás una hija o a lo mejor una sobrina o una personita que maneja esa energía y que tú la quieres como una hija. Pero la respuesta la vas a encontrar en ella y si no, es muy probable que también se esté refiriendo a tu niño o a tu niña interna, que la respuesta la tienes dentro. Porque fíjate que con las buenas noticias y la meditación se nos queda vegetariano. Y te dicen, una nueva forma de comer te aporta más energía, salud, claridad y unas habilidades de expresión más poderosas. Pues fíjate que a lo mejor te están diciendo que te cuides un poquito más, tanto a nivel emocional como a nivel físico. ¿Vale? Tanto a nivel espiritual como a nivel material, mental, perdón. ¿Vale? O sea, lo que te quiere decir es que a lo mejor has estado comiendo mal durante estos días y que necesitas equilibrarte a nivel físico. ¿Vale? Mi queridísimo Scorpio, porque con la meditación y la espera, esas preocupaciones que están alimentando tu ego y eso, el desear las cosas para allá, para allá, para allá. ¿Vale? Pues no, tienes que desear las cosas poquito a poco porque los deseos son deseos y siempre van a estar ahí. Te dicen, expresa tu individualidad. Y vemos ahí una luna creciente y cómo está mirando el hada a la luna creciente con sus libros en la mano. Y te dicen, deja que brille tu verdadero yo porque eres extraordinario o extraordinaria. O sea, deja que brilles, brilla tú, déjate brillar para llegar a ese triunfo, para esos finales que van a venir, para esos cambios. Déjate brillar, pon esa fuerza de voluntad, sé decidido, mira hacia adelante, la espera va a merecer la pena, alégrate del éxito de los demás, sépárate de esas preocupaciones, pon orden y estructura, sí, pero lánzate a por ese cambio y a por ese triunfo que te viene, esas noticias de prosperidad. Vamos a ver qué nos quieren decir para ti el oráculo del amor. Una capita para Scorpio, por favor. Ahí está. Fíjate, en la base se nos queda, aprendan a conocerse mutuamente. Y te dicen, al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une. Pues es muy probable, mi queridísimo Scorpio, pues que tengas la necesidad de comunicarte con esa persona que tienes a tu lado o con las personas que tienes a tu lado, ¿no? Es como comunicarse pero de corazón a corazón, no yo quiero tener razón, yo quiero tener razón, no. Sentarse los dos y mirar qué es lo que más os conviene, de qué manera os podéis comunicar para así conocer mejor qué es lo que quiere la otra persona y que la otra persona conozca mejor qué es lo que tú quieres, mi queridísimo Scorpio. Porque con el vegetariano y expresa tu individualidad, porque fíjate que ya te lo están diciendo aquí, que te expreses, que te expreses. Se te queda la carta de libérese. Es hora de retomar el control de tu vida, mi queridísimo Scorpio. Fíjate que con penetración de cartas, ¿no? Te están diciendo pues que expreses tu individualidad, que te liberes para así retomar ese control de tu vida. Que te liberes de las cosas que ya no quieres y que las dejes atrás, para así poder llegar a ese cambio que se va a dar, a esa prosperidad financiera que conectes con tu niña o con tu niño interno o que te rodees de niños para que encuentres esa respuesta. Porque te van a llegar noticias por todos lados. La del jinete, la del siete, la sota de oros. O sea, te van a llegar noticias y esas noticias te van a llevar a ese cambio. A ese cambio que vas a triunfar. Ese cambio que te va a llevar a la liberación, ¿vale? A conocerte, a tomar la decisión, las riendas de tu vida. Así que mi queridísimo Scorpio, millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte. Si esta lectura te ha gustado y ha resonado contigo, te agradecería que le dieras a un like, te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. No te olvides de darle a la campanita para que Youtube te avise de nuevos vídeos que vayas subiendo. Lo que no haya resonado contigo, pues mándalo al universo para que vuelva a ti en otro momento. Si deseas apoyarme con el canal, debajo del vídeo hay un corazoncito donde dice gracias. Ahí puedes donarme en caso de que así lo sientas o lo desees. Millones de gracias, mi queridísimo Scorpio. Te envío muchísima luz para que dejes todo ese pasado atrás, agarres las riendas de tu vida, expreses lo que tú quieres, brilles por ti solo, te liberes de todas esas ataduras y que llegues a triunfar a nivel económico, financiero, espiritual y emocional, mi queridísimo Scorpio. Que pases una feliz semana, nos vemos muy pronto.